Buenos días desde el campo, ya estamos con las malas y buenas noticias. Mirad, os quiero enseñar una cosa, como la vida misma, no habéis escuchado nunca que tiene, hay que sacar el niño en el hospital, que tiene el cordón umbilical liado. Mirad, mirad, ¿veis el cordón umbilical? ¿Veis dónde le da la vuelta? Mirad, pues se ha condenado, al darse vueltas el corderino a colocarse, se ha condenado el cordón umbilical, ¿no le veis? Mirad dónde está, va por detrás del cuello, mirad. ¿Lo veis perfectamente? Mirad, pues por necesidad de este pobre envío, si le hubiéramos hecho algún, si le hubiéramos puesto los estos que le marcan los latidos del corazón, hubiéramos visto que era débil, pues lo hubiéramos sacado de rápido, pero como aquí por la noche en el campo, nada más existe que los espectros y nosotros, los espectros esos y nosotros, pues no hemos podido hacer nada, ¿veis? Pero sabéis, mirad, ¿veis esa del campanillo? Que tiene familia numerosa. Pues verás qué transición vamos a hacer. Le vamos a quitar uno de esos de familia numerosa y se le vamos a dar a esa pobre obre que tiene y no tiene nada más que uno. No tiene nada más que uno. Así que vamos a seguir, ya he marcado dos o tres, voy a seguir marcando. Y luego ya me dedico a esto, recoger esta abeja en la fuconeta y a esa abeja que nos perdone quien sea, le vamos a quitar uno que están los dos ahí como tiritando, ¿veis? Están los dos ahí, tirititititititititititititititititititititititititititititititititiu, Esa me criaba los dos perfectamente, es que la conozco yo. Pero bueno, uno le cría más desahogado y esta pobre beija pues no está sin hijo. Estamos siempre jugando aquí a repartir a los animales. Madre mía. Qué bonitos son. Pero bueno, habéis visto esto, ¿no? Habéis visto... Todos los días tengo alguna desgracia últimamente cuando vengo. Yo no sé ahora qué racha hemos cogido. Están pariendo muy de golpe. Bueno, sí. Tiene que pasar cosas de estas. Siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así, es raro el día que no te pasa algo cuando nacen tantísimo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Llevarlo con resignación y para adelante. Se ha ido a comer estas pobre beijas. Tiene que haber pasado un parto malo. Porque parece que cuando se muere el borreguino... Pero fijaos que claramente, ¿eh? Claramente, fijaos cómo tiene el ombligo. Ellos, las ovejas, el sistema que tienen es cuando se ven de parto y el borreguino no se coloca, se levantan, se mueven. El borreguino se tiene que ir a colocar atrás del túnel del parto para salir con las patas así para abajo. Se levantan, se mueven, se levantan, se echan otra vez. Las ves tú que vuelven, que tal. Y se los enseño muchas veces. No, mira que ya que está allá de parto y tal. Igual, pues se mueven y... Y... Y ellas echando y si eso, pues viene a colocarse el cordero. Si el neto que da vueltas al corderino, pues se le pasa a esto, pues ya sabéis lo que hay. Ya sabéis lo que hay. Bueno, voy a seguir. Allí hay otro blanquete que está respingando ya. Ahí hay... Uy, hay otro que tiene el cuello. Yo no sé por qué este año. Hay un carnero nuevo. Hay un carnero nuevo, además, que sé cuál es, yo creo. Que me saca los corderinos con más fallos en el cuello. Ese hay que quitarle. Ese hay que quitarle y dejar uno de esos entrefinos que me gustan a mí más que esos carneros tan cruzados. Vaya dos, vaya dos que has tenido. La de campanillo. Bueno, esos no los marco ahora ni los toco. Aquí hay otra nueva. Aquí hay otra nueva, ¿verdad? Este que le tiene aquí detrás, este es nuevo. ¿No? Sí. Madre, qué cacho de cordero. Le tiene ahí arropado. Bueno, voy a seguir. Luego os cuento. Mira aquí cómo está enroscado. Aquí desde antes de ayer. Aquí tiene ya tres días. Mira cómo está. Cómo duerme. Y esto. Y esto. Madre mía. Los que hay ya, ¿eh? Cuidado. Y no iremos ni por la mitad ahora, ¿eh? Que poco con todo lo que parece que hay, ¿eh? Hay, ¿habéis visto allá abajo el que nació anoche? Careto, que es más bonito que nada. No sé si es macho o hembra. Venga, voy a seguir pintando que se me pasa la cosa. Bueno, pues creo que no hay más nuevo. Diez. Y este que no lo sé si... Es que este no sé si le contabilizó ayer, raquero, hoy. Este que le saqué anoche, antes de irme. Madre mía. Es que cosa más bonita, ¿eh? Este no le voy a andar ni... De lo precioso que es, no le voy a andar ni pintando. No le voy a poner ni... No le voy a poner ni raya. Porque le conozco bien. Es de la careta de las patas rojas. Es preciosa. Si es una hembra, esa la dejaré. Pues en principio es una hembra. Según la he visto levantarse. Mira qué buena pareja hacéis. Mira. ¿Eh? La vista no me da. ¡Es una hembrina! No lo veo claro, claro, ¿eh? Necesito las gafas de cerca ya. Sí, yo creo que casi que las de Leo. ¡Qué bonita! Bueno, pues. Hay una allí pariendo. Que estoy haciendo ya tiempo. Pero, ¿veis? Esa está pariendo. Allí, más bien que nada. No sé el rato que lleva. La estoy dejando un poquillo. Que se eche, que se levante, que tal, que cual. Y ahora voy para allá y la ayudo. Y mientras voy a sacarla del... Y si no, me voy a ver si se me deja acercar. Y veo cómo está la cosa. No vaya a ser que lleve ya mucho rato. Está de parto, pero la cosa ahora está... Hay que dejarla tiempo también. Que dilate, ¿no? No... Hay que dejar que... No veis cómo está marcada arriba el cordelino colocado y está... Antes salían un poquito las patas. Pero bueno, cuando empiezan patando a chuchones, cada dilatación y cada apretón sale unos milímetros más. Sale unos trocinos más. Así, 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 así. Va dilatando hasta que... Hasta que él solo sale. Si cuando ya ves que sale, le ayuda un poco, pues ya deja de apretar la oveja y menos sufre, ¿no? Pero bueno. Hay que dejarla a la naturaleza que... Voy a sacar el... Este que está muertino. Que está la madre con él. Totalmente le quiere. Mirad, escarba ahí al lado suyo. Mirad. Mirad, ¿veis? Se va a echar ahí al lado. Ay, qué pena. A ver cómo se lo explica a ella que está muertino. No te preocupes, hombre. Que lo arreglaremos de alguna manera. Venga, vamos al lío. La voy a sacar y voy a tardar un poquito en soltar las ovejas. Para que acabe de parir esta o... O no sé. O si tarda mucho la suaco y que se quede aquí pariendo o la recoge en la frigoneta. Ya voy. Es que la frigoneta la necesito para esa. Voy al lío y a empezar a organizarme. Esta mañana hace menos frío. Ahora, cuando tocas los borreinos, como estamos ahí no y tal, te quedan las manos húmedas y se quedan las manos heladas, eh. Os lo digo yo, eh. Vamos al lío. Ay, estos dos que temblones pecan. Le vamos a dejar una sola la madre. Ya ves, he sacado el móvil porque ese que hay ahí, ese chiquitazo, estaba dando unos pingos a cuatro patas retozando ahí. Digo, pero ese tío, ¿qué le pasa? Se ha vuelto loco. Zarpaquita, que nos quitas plano. Qué tío, más cañán. Ahora no retoza. Pues mira que me he reído, eh. Digo, mira, ese tío con cuatro patas. A ver, pa, pa, pa. Eso es bueno, que tiene salud. Ese día de los rojos nacieron un montón, eh. Y este como está ya. Este es verde, pero con una raya solo. Este tendrá ya cuatro o cinco días. Qué pena me da quitarle el corderino a la oveja. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener una país sin criar la pobrecita ahí está con dos? ¿Cómo los quiere? Mira, pues aquel que se retira de la madre, hacemos como la propia naturaleza. Como la propia naturaleza, como si hubiera desaparecido por antes de magia. Madre mía, es que pena me da. ¿Sabéis lo que he pensado? Que se lo voy a dejar a estar los dos. Es que esto es un cacho de ovejas. Mira cómo tiene. Mira qué dos corderos ha tenido. Y esta los cría los dos perfectamente. Me la llevo a casa poco, pienso que la eche. Como si fuera uno solo. Porque me ha acordado que ayer dije a una... Como tenía un borreguino que la madre no daba leche, que estaba yo todo el día, tenía que dar del biberón, se le arrimea una oveja. Una negra, así merina, muy bonita. Pero aquella oveja es más chica que esta. Y aquella se va a ver peor que esta para criar dos. Estas más ovejas. Así que a esta le voy a dejar los dos. Le voy a dejar los dos a esta. Y luego me acerco a casa o le digo a Raquel que cuando se venga me traiga aquel chiquitajo. Y se le damos a aquel. Y a aquella chica negra, a Merina, la dejamos solo uno. Que a aquella oveja para dos la vamos a dar un descaliento. Así que nada, esta me la llevo a la furgo. Que esta se viene para casa para echarla allí y pienso en el tirado. Estamos cambiando siempre de estrategia. Porque es que cuando se le he quitado y se ha puesto a buscarle me ha dado mucha pena. Y he pensado, digo, pues si es que este cacho oveja me cría muchas veces dos. Así que la voy a dejar con los dos. ¿Veis? Y que está siempre dando vueltas a la cabeza. ¿Cómo hago? ¿Y cómo no hago? ¿Y cómo? Así lo veo mejor. Porque me he acordado de que tengo allí una abeja. Está muy gordina y muy buena la abeja. Que también me criaba los dos. Pero yo qué sé. Como esta ha tenido los dos al fin y al cabo ella. Y aquella solo ha tenido uno. Pues así lo dejamos. Venid para acá los dos. Esto ahora para cogerlo, verás. Bueno, pues mientras le damos un poquito más de tiempo a esta. Que nos da igual. Porque, mira. Esta está pariendo, ¿no? Pues ya veis allí otra ya. Veis aquella que se apartaba allí. Pues también. Y cuando acabe aquella habrá otra. Y así, todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Lo único es que tienen que darme... Bueno, luego la suelto. Aquella puede ir andando. Se queda para aquí pariendo. Y yo me doy una vuelta. Me veo más o menos dónde se ha quedado. Y luego vengo de aquí un rato a ver si pare bien. Mientras voy a echar de comer las vacas. Ordeño las gorreatas. Voy a ver lo de las casas. Mientras de ahí un poco de tiempo a esta. Antes de soltarla voy a ir a ver cómo está lo de las casas. Y lo suelto. Para cuando lleguen las ovejas allá abajo. Aquellos ya están cada uno con su madre. Espabilaíno y suelto. En la calle. No, al llegar a la casa siempre parece que se revolucionan más. Cuando abren, salen, se pierden unos de otros. Y si llegan estas al mismo tiempo. No suelen perderse ninguno. Pero bueno. Menos traje y los da. Y más tranquilo vas tú. Porque así las madres no se despistan de los hijos. Bueno, pues aquí está la que recogí anoche. ¿Veis? Estas cuatro. Estas tres parieron a última hora. Que quedaban aquí cerca. Ya no iban ahí andando. Otras dos que llevé con la furgoneta. Y los que iban ya andando, ¿no? Mira, todavía no se le ha caído la piel. Y eso que se la dejáis mal atada. Ahora se la quito. Hay que quitarla. Me pregunté algunas veces que cuánto tiempo la piel. Ahí no hay una ciencia exacta que diga. Le tienes que quitar la piel a las dos horas, a las cuatro horas. Eso cuando tú lo ves. Hay ovejas que estoy seguro. Que en el momento de que le chupan la cabeza y no la aborrecen. Le ha frotado bien con la piel. Y ya huele. Le puede dejar con la piel. Y hay ovejas que son malísimas. Bueno, yo hay ovejas que de hecho las conozco. Y no me pongo ni a poner la piel al cordero. Es que dice alguno. Con la piel eso es infalible. No, no, no. Yo he tenido ovejas que le golean por arriba bien. Y se daba la vuelta y le golean por debajo. Le golean. Le tienes que poner tapado, tapado, tapado. Con nada que le golean en algún sitio. Que le goleara raro. Le rechazaba. Hay ovejas que yo no me... Las conozco y no me pongo... De hecho es según vea. Si la oveja ve que tiene carencia y que es fácil, bien. Y si no... Yo me acuerdo de... Hay algunos... Atar las ovejas allí. Atar, 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 atar. Yo no hago eso nunca. Yo no... Si no ovejas no soy capaz de que le quiera. Se queda sin cordero. Y el corderino para otra o lo que sea. Pero... Porque hay muchas también, ¿no? Pero lo de la piel. El tiempo de la piel. Mira, yo creo que a esta se le podía haber quitado ayer. Se la dejé mal desatada. Se la afloje un poco. Y ahora cuando vaya andando el borreguino. Al final se la va a caer. Y luego te la encuentras para aquí caída. Pues no le tiene puesto. Y ahora lo que voy a hacer es quitársela. Observo yo. Siempre tenemos la opción de ponérsela otra vez, ¿no? Observo yo que la oveja no va a rechazarle. Que en este caso la oveja le quiere mucho. Y la cabeza y las patas las tiene bien olidas. Y huele el cordero al suyo. No va a haber problema. Y... Y nada. Espero que cuando me preguntáis. ¿Cuánto tiempo la piel? ¿Cuánto? Cada oveja es un individuo diferente. Y cada... Esa es la del proglazo de ayer, ¿eh? Esa es la cabrero. Ojo, lo que me ha acordado. Tengo ahí los antibióticos. Que ayer fui a echar mal y no tenía. Ahora mismo la pongo antibióticos. No vaya a ser que esa bella tenga una infección por dentro. Le quito la piel. Y mientras la pincho y eso. A ver qué hace la oveja con el cordero. Si eso la debo aquí algún día más en la casa. Para que... Para estar yo más pendiente. ¿Veis? Le acabo de quitar la piel. Vamos a ver cómo tiene el culo de cagar ese pobre cerote con la piel ahí. Bueno, eso se le limpia a todas las madres. Esta tarde está sequito. ¿Veis? Qué mentira a colar el tío. Pero claramente, mira, se está sacudiendo. De todas nos le hemos liberado al pobre. ¿Veis? Claramente le quiere igual que con la piel, ¿no? O sea, similar a que es suyo. Le da igual que tenga piel. Que no huele igual el cordero. Pues ya está, ¿no? Así que nada. Esto... Sé que no me da... Leo cuatro comentarios ahora. Pero hay muchos que se sorprenden. Hay muchos que eso. Hay muchos que... Que lo ven muy fácil. Eso depende del individuo, ¿eh? Esto es facilísimo. ¿Veis? Lo más fácil del mundo es engañarla. Hay ovejas. Hay ovejas que no las engañan ni queriendo. Hay ovejas que... En cuanto que tú has tocado la piel y la está quitando el cordero y le echa lo que le eches. Y con los olores, con la orina. Algunos dicen que le echen sal. Yo en la vida lo he echado sal. No me ha hecho falta. Ahora mismo estoy echando por todos los días alguna, ¿no? Ayer dos, por ejemplo. Y hoy voy a echar una. Nunca ni he usado sal ni la técnica me va muy bien. Algunos nada más los froto y ya le quiere la abeja. Otro le tengo que poner la piel para que le quiera. Otro... Normalmente, si yo veo que una abeja, que es muy estresante, que se está ahí metida a la fogoneta, que lo único que quiere es pelear, salir, se... Esa no me pongo ni a echarla. La suelto al campo y fuera. A ver, que no nos podemos permitir... Esta también la voy a sacar, que ayer estaba muy flojilla la pobre. Y parecía que no tenía mucho eso a su cordero. Ahora la voy a sacar. Lo único que hago es no moverla. Dejo que ella salga. Dejo que ella... Dejo que ella salga y ahora veo si va a venir a buscar el cordero. Y así, si no viene a buscar el cordero, la coge y la meto otra vez. Que parecía que tenía poco... Parecía que tenía poca precio por él. Pero vamos a ver qué pasa. Ya le está llamando. Ya se da cuenta que la ha dejado aquí. Pues hay que dejarla un rato para que ella venga a buscarle aquí. Sin más estrella y sin más historia. ¿Has visto cómo ha empezado a berrear? Porque ya sabe que el cordero no va con ella. Ahora empezará a golear a uno, a otro. Y se dará cuenta que el suyo no está. Hay algunas que son más de losa y otras no. ¿Veis? Si la tiras más y se que quedase con el cordero. Pues para que no tenga yo que ir para ir en el campo buscándola. Se queda aquí otro día más hasta que vea que el cordero la sigue, ¿no? A ver si te va a salir por ahí que no te lo tengo muy bien cerrado. Vete a buscarle. Vete a buscarle donde la has dejado, anda. Está buscándole. Tiene que ir, despertarle, que se levante el cordero y salir con él. Y si no, no la saco. Y si no, no la saco. La voy a dejar un rato. La beja también lleva encerrada ayer ahí. La hacía algo de heno, pero su cama se ha... La voy a dejar un rato. Y es más, ayer estuvo todo el día ahí aislado, pues luego se va a quedar aquí, pero fuera. Para que ella se acostumbra, que el cordero suya anda entre todos y la encuentre bien. Antes de sacarla al campo. O sea, que voy a dejar aquí esta de azul. Voy a pintar todo esto, voy a dejar el de la rellena azul aquí y aquella todavía. Las voy a meter allí, abro las otras que salgan y estas dos las dejo aquí todavía algún día más. Pues al lío. Vamos a ir saliendo. Ir saliendo. Qué bien estáis aquí, ¿eh? Vamos, es de la oreja caída. Al aijao le tenía dos rayinas rojas ya de por sí, de él, que nació el otro día. Pues le he puesto dos... Le he puesto las patas verdes, ¿veis? Para estar yo más pendiente, ¿eh? ¡Vamos! Venía por ellos, ¿no? Lo primero es salir las ovejas, pero no. Cuando empiezan a verdear... Vamos, chicos. Venga. Tú te estabas aquí, ¿eh? Nada, salte. Que el borreguino ya anda mucho. Que como hay país fresco, que aquí nada más metía. Ala, venga, se tiene detrás. Ese. Venga, vamos. Vamos, más chiquititos que estos los hay, que han nacido hace un rato y van a salir del corral, ¿no? Venga, vámonos para afuera. Con estos seres... Con estos seres vivos. Venga, ellos cuadrando. Esto se mete otra vez para adentro. ¿Cómo os gusta lo calentito aquí de la casa? Tiramos fuera. Que luego te va a dar el sol. Que hoy sale el sol. Hoy sí nos da el sol, ¿eh? Hoy nos da el sol, que llevamos unos pocos días que no nos da el sol. ¡Vamos! Bien, pues una ha parido sin problema. Y la otra está a punto. Voy corriendo para allá. Voy corriendo. Voy corriendo, que está la cosa allí ahora en lo más delicado. ¿Lo veis? Estupendo. La prueba está superada. Se ha puesto de pie. El borrino había salido prácticamente. Se ha quedado como colgando y ha caído él. Que respire. Si está respirando. Pues nada, si respira. Algo pegado en el suelo. Tiene que reaccionar. Ella cuando ha visto que venía se ha levantado. Es una abeja mansa, pero claro. Ella. Vale, pues ahí te le quedo. Este es bastante curioso, pero aquel... No sé, se me hace pequeño para aquella abeja. Aquella se me hace pequeño para aquella abeja, no sé. Vamos, la abeja está escurradilla, ¿no? Bueno, pues voy a abrirla que... Que vayan funcionando estas. Se quedarán aquí limpiando. No hay ninguna más ahora. Oh, se ha parido otra aquí este rato. Si es que esto es terrible. No, no, ese es el de esta mañana. Ese es el de esta mañana que le tiene ahí dormido ya. El que tiene un poquito el cuello para abajo. Esperamos. Voy a ver cómo está. Si está calentito. Y está mamado y tiene la barriga llena. Y las damos salida. ¿Cómo le tiene? ¿Cómo le tiene? Una oveja primeriza también. A ver qué número es. Sí, primeriza. ¿Qué pasa? La choca de cojero. Si es más grande que la oveja. Este cuando está así dormido. A ver cómo está. Si está como un melón. Pero qué cabeza tiene. Bueno, pues las vamos a dar campo, ¿no? Las vamos a dar campo que yo creo que las va a dar el sol. Qué preciosidad, ¿eh? Este nació debajo de esos dos árboles, ¿no acordáis? Y los primeros que nacieron como están de grande. Ahora, para bonitas estas. Ahora, la madre de estas es arica, ¿eh? Estas no manchas. Va a tener la lana muy larga. Porque tiene el pelo muy rizado. Una cordellinina. Ay, qué bonita es. Calcetines. Tiene como calcetines. Anoche, la encerra de urgencia. No le ha dado tiempo ni a comer ese maíz. Tiene aquí todo el maíz. Mira ahora cuando salga cómo queda. Está ahora de limpio. Ahora queda limpio, pero limpio. Miebla, ¿cómo te esperes da? Toma, ¿y esa cuándo ha parido? ¿Esa ha parido este rato? Madre mía, si es que esto no para. No veía ahí otra. No la puedo dejar. Menos más. Esas corderas así pare muy bien. Otra, ¿veis? Nada, pues ahora se quedará ahí con su borreguino limpiándole. Las tres que hay paridas nuevas. Y cuando el borreguino esté capacitado, pues ya se irán, ¿no? Lo bueno es que no se queda una sola, ¿no? Y si no, las cierro el corral y que se queden dentro del corral y no se vayan hasta que no pase yo parido para abajo, que las vea, que para que no se vayan dos y quede una. Pero fijaos cómo ha parido otra ahí, sin darnos cuenta y sin darse importancia. Esto es todo el día sin parar. Todo el día pendiente. Madre mía. ¿Veis cómo se lían con el maíz? Hay los chiquirinos. Ahora el peligro que tiene es que alguna abeja tuviera más creencia. Ahí se que ha quedarse con el cordero, pero no es el caso. Hay veces que una cordera, sobre todo si se queda sola, ¿no? Pues quedándose más no... Es muy difícil que te des el corderino. Pero hay corderas que si solo hubiera parido una, tú abres el corral alguna vez, ves un corral... Madre, que se queda allí. Y se queda allí. Es una cordera que a lo mejor que se han ido todas y le ha dado miedo quedarse sola y prefiere irse con la otra por miedo a quedarse con el cordero. Pero este no es el caso. Tienen una carencia. No dejan el cordero ni... No ves pallitos hechaos. Y aquel coloraino que hay allí de quién es. Que se ha ido la madre. Eso es lo que hay que estar pendiente. Sabéis que algunas veces le dejan, pero de aquí a un rato va a venir a... Madre, esa solo coge la... Madre mía, esa soy yo que da mucha leche. Y con una tiene bastante y tiene la otra... Hay que descargarla. Pero esa es muy mansa. Luego la cojo para ahí en el campo cuando tenga un rato. Hay un coloraino allí que yo no sé... Es el de ayer, sí. Ayer ya le encerré yo. Voy a dar una vuelta para aquí a ver... Son las que quedan y los movemos todos para que se despierten y se vayan yendo. Que al final solo queden las que han parido ahora mismo. Mirad este que espabila este. Que espabila este donde se ha quedado. Donde se ha quedado el tío. Vamos a dar ahí. Espabilao. Ahora salió tu madre sin ti. Es que este es del Barcelona. Este es que es papil. Es listo. Se le ve listo. ¡Sártela! ¡Ey! ¿No será posible? Vamos, mi rey, mi rey. Ahora a berrear para que venga tu madre. Venga, tira para afuera. Está calentito, oído. El colorado. Se han quedado este y el colorado este sin madre. Ese ya se levanta y ahora se le lleva. Pero como esa va berreando, seguro que estos van detrás. Esta también le tenía ahí acostado. Vamos, iremos levantando. Están cansadas las ovejas, que han parido. Pero sin prisa, dejadla. Hay que dejarlas a ella sola. A ver este que veamos. Si se nos ha pasado algo, ahora es el momento de estar pendiente, ¿no? Madre, cómo le tiene ahí dormido. Pues este de ayer, si esta de las patas largas ya nací ayer. ¡Vamos! Para que una oreja ya mayor... No es mayor, sí, de las más mayores. Pero vamos. Que han tenido un cacho cordero que estaba pobre cansado. Vétala cerca de allá abajo y te harto de hierba. Venga. Tiempo bajo. Esta ya... Andaba muy bien. ¿Qué te pasa? Esta lo mismo ha sufrido algo del parto para tener el cordero, ¿eh? Que se la ve de atrás con las patas así. Y por eso no está ella muy cristiana, ¿eh? Hay que darle tiempo a ella, tranquilamente. Ahora vendrán las que se hayan ido. Madre, esa es tremenda, me está rindiendo. Dice, aquí no te arribes más, ¿eh? Bueno, pues no me arrimo. Luego le pinto ya cuando esté seco. No tengo un problema que he perdido el verde. La estoy pintando de verde hoy y... Mira, esa abeja levanta la pata. Esa abeja ha quedado dañadilla. Bueno, aquí en las cercas tienen que andar pocos, así que... Bueno. Ahora tengo que sacar un rato... Para... Para ir a atender las vacas y para todo. Y para ir a ese borrino que tengo ahí en la furgoneta. Ahí es de cuello. Sí, pero es mamado. Aunque tenga el cuello así para abajo, a ver si se dale ahí mamar, no hay problema. Levanta la cabeza suficiente para mamar. ¿Veis? Con uno solo que tiene, ese le cría. Madre, 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 ese dando salto. Como retoza. Se ha quedado dormido. Arranca detrás alguna. Ese coloraino se quedará detrás de ese. Ese nació ayer por la tarde. El coloraino. No quedándose solo, pues le dejo ahí. Porque la madre tarde o temprano va a venir. ¿Veis? Esos dos recién nacidos también. Una que acababa de nacer esta mañana y otra que parió luego después de estar aquí. Madre, cómo saltan ya por las piedras. Hoy como se alcanzó, hoy ya se empiezan a hacer gimnasio. Empiezan a hacer calentamiento ya. Bueno, ahora vamos de aquí tranquila. El corral les voy a dejar abierto para que ellas cuando vayan pudiendo se vayan saliendo y se vayan aquí, ya queda cerca. Luego esta tarde, si están torpecillos, pues los dejo ahí en la casa, mi tío. A los más últimos, siempre que no son capaces, venían dándolos. Cuidado, que han aprendido a andar ayer. Los de rojo tendrán cuatro días. Esos tendrán cuatro días, ¿no? Y ya están retozando. ¡Eh! Ese tío. ¿Qué gracioso es? Si no da para dar un pingo todavía. No da para dar un pingo y ya... Porque esos otros más grandes sí, pero este... ¡Oiga! El tío. Esto a lo menos tiene algún día más. Porque cuando nacen tan poco al principio, pues no cambio todos los días de color, ¿no? Me tiro dos días con uno, dos días con otro, así, más o menos. Da igual que ya ni que haya nacido hoy que ayer. Pero ya más o menos no sabes cuáles son, ¿no? Luego, cuando repite ciclo, pues vas con una raya y luego al próximo ciclo con dos. Y luego al próximo los pinta de un color pero en el culo y así sabes. Este tiene cuatro días, cinco días. Ya vas contabilizando y vas más o menos. Porque si ves uno nuevo y dices, ¿está, estaba ya nacido o no? Pues ya sabes, más o menos te quedas con la madre. Pues tenés una referencia. Le das un manchón de algo y siempre parece que... Porque para aquí en el campo hacemos lo que podemos. Al principio tenía números y los iba pintando con pintura y números. La madre y el hijo. Eso a los cuatro días ni se ve ni... Nada, eso no vale. Tenías que estar muy cerca para saber. Yo veo ahora un borreguino echado allí desde lejos. Digo, ese está dormido porque es rojo, por ejemplo. Si es rojo tranquilamente. Si es verde y se queda Pallisolino vamos a ver que es muy chiquilino. Porque ha nacido hoy, ¿no? Siempre tienes que estar pendiente de lo más pequeño. Porque los rebolanderos ellos ya tiran. Así que nada. Estoy aquí un ratillo observando qué pena me da dejar aquí a colorar y no solo. Porque la... La otra se arrima. Este se arrima a la oveja. Cuando llama al suyo pues acude él, ¿no? Y le pega unos dos patios. Échate de aquí que tú no eres mío. Y el pobre va ahí pegado pero con una distancia. Ahora está el tío más tieso que nada. Me da pena, me da pena. No creo que tarde mucho su madre en venir. Más, ese está cansado. Ese va ahí. Él tiene más fuerza de color ahí, no que ese. Ese te va a costar un triunfo llevártelo. Vale, ahora llama a aquella y contesta. A ver si lo vas a querer a todo. Ahí no hay nada que arreglar. Cuidado con las cosas que tengo que hacer. Y me lío aquí porque... Me da cosa, Irme. Está berreando una que venía y digo, ahí viene. Pues no, ahora deja de berrear que se conoce que ha encontrado y no viene. Vaya, unas madres de sapear. A ver qué hace. Esa es, yo creo. Esa es. Ya viene a por él. Vamos, hombre. Por menudo oveja es. Esa es terrible. Esa es la terrible. Ya está, ya se están escuchando. Ya se están escuchando. Sabía yo que no tardaría mucho si es la que yo escuchaba. Vamos. Ahora ya me voy más tranquilo. Ahora se asusta de que se arrima alguien. Y a ver si me da otra vez. Porque antes la otra, como la estaba pegando, cuando se arrimaba. Ya está, ya se aceptaron. Ya se aceptaron. Anda, que te vas a poner morado. Esa vez ha criado unos corderos. Es tremenda. Es muy arisca. Lo que pasa es que es muy arisca la joya. Para el trato es muy mala, pero es muy buena joya. Bueno, pues ya tiene cada uno el suyo. Uf, madre mía. Así que nada. Voy a atender ahora este rato las vacas. Voy a atender las vacas en este ratillo. A ver que subo. Voy a atender las vacas este ratillo. Y... Renteño la gorriata, roteño la vaca. Y me vengo para que haga una vuelta. Que se hubiera caído otra paría. Y luego a ver si desenredo un rato. Y me voy. Para ir a uno de estos. De aquellos. El que la hijea a la vea negra. Que tuvo solo uno. Si le quiero poner a este. Así que nada. Si luego... Luego viene Raquel. Ya os contaré más cosas. Yo me lo paso bien grabando. Es decir. Es que tiene mucho trabajo. Da igual. Pero si me da igual ir solo. Cuando él no me ocupa. Si yo veo que tengo ya la cosa. Me corre prisa o eso. Dejo de grabar y ya está. Pero me gusta contaros cosas. Para que veáis. Para que veáis la guerra que da estos animales. Y como es aquí. Yo que sé. Yo siempre me manejaba así. Por eso os digo muchas veces. Que la ilusión me hace tener una nave. No creas que una nave te quita. Igual que un corral. Lo que pasa es que en la nave. Tienes allí preparado apartadillo. Y en vez de llevarme a las casillas. En vez de echar la fogoneta. Pues la coja la ves. La metes allí. Lo tienes preparado. Y luego ya mañana abres los corrales. Y se van. Y así. Si tuviera una nave. Y más calentito. Ese. No. Los corderinos. El que nace bien. Y mamá. No pasa frío en la misma etéperie. Y aquí no hay cajetas. No hay eso. A la vez más frío. Está todo más sano. El borreguino está. ¿No veis cómo pingan? Ya los dos días ya están pingando. Sí. Te retozan y pingan. Hoy sí sale el sol. Luego veréis cómo ya hacen panda. Luego a ver si estoy para ahí pendiente. Yo lo grabo. Pero voy a seguir funcionando. Ya lo tengo muy desilusionado. Nada más me queda. Echa de comer las vacas. Que tarda un ratillo. Las dos piaras. Vamos. Las piaras. La de esa y la de la cerca. Y... Y tengo que... Que hallar esta vez. Luego si no le digo a Raquel. Como Raquel luego viene a mediodía. Que comemos para aquí los dos juntos. Pues le digo que se traiga el corderín aquel. Y se la dejamos luego esta tarde. Porque esa vea está ahí echada tranquilamente al lado de él. O sea que cuando le pongas otro que se mueva. Verás tú que enseguida reacciones. Así que nada. Sed felices por lo menos intentarlo. Aquí seguimos con la paridera y con los bichillos y con todo. Espero que os guste. Ahora no me enseño una más que paridera y paridera y paridera. Creo que... Es lo que hago todo el día. Me levanto por la mañana y ya estoy de paridera. Me acuesto por la noche y me da pena acostarme. Para no venir a ver los corderines. Así que luego me levanto y aquí veis. Es muy malas que son todos premios. Nada más que premios malos. Bueno. Los otros se enderezan. Unos tienen que tirar y otros se tienen que quedar. Así que nada. Venga. Un abrazo a todos. Sed felices que yo creo que ya lo he dicho. Y aquí sigo. Que me voy a dar calla.